Respondiendo al acuerdo celebrado el pasado 30 de mayo, entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americano, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y el Gobierno de Nicaragua, para apoyar la investigación de los hechos de violencias acaecidos en el periodo comprendido el 38 de abril y el 30 de mayo, tal como ha sido contado por las partes. El mandato es de seis meses con posibilidad de prórroga. En el primer día de trabajo hemos iniciado el análisis de nuestro mandato, la organización interna, los recursos, los aspectos logísticos y demás necesidades para llevar adelante nuestra labor. Nuestro mandato tiene dos aspectos fundamentales. El primero ha referido al apoyo a la investigación de los hechos de violencia y el segundo, recomendar las acciones que deben implementarse para brindar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y a los familiares. Para el cumplimiento de estos objetivos, el Estado se comprometió en el acuerdo a garantizar el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público, el acceso a la información pública, las instalaciones, infraestructuras, recursos y medios necesarios y la seguridad para realizar nuestro trabajo. En vertido de lo anterior, el día de ayer hemos ya solicitado formalmente a las autoridades pertinentes la entrega de la documentación básica e imprescindible para el inicio de nuestro trabajo. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes seamos sus perpetradores, el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. El día de hoy iniciaremos reuniones con víctimas y familiares. El GIE irá informando periódicamente sobre el desarrollo de su labor. Muchas gracias.